... ... ... ... Aquí está, es un Peugeot 404 del equipo Dorrego Competición viene muy fuerte va a entrar en la curva es el 111 de Francisco Paco Mayorga que está primero en el camino y ya cerca de Punta Arenas, Chile fortísimo viento y un frío casi insoportable alrededor de 0 grados de temperatura la segunda máquina es otro Peugeot 44 del equipo Dorrego Competición el 112 entrando muy fuerte en la curva derrapa en el ripio suelto es Danilo Bonamici muy fuerte, medio cruzado pero muy seguro muy cruzado el Fiat Néstor García Veiga otro Fiat 1500 104 de Carlos Alberto Reutemann otra máquina un poco más lentamente es la Berlina Fiat de Galuzzi director técnico del equipo Fiat que corre como apoyo del equipo oficial cubriendo esta extensa planicie desierta totalmente chata y desierta del territorio chileno que es similar a la parte argentina en esta parte de la Patagonia la vestimenta de la gente del lugar indica bien a las claras la temperatura que estamos soportando todos aquí el famoso cuerpo de carabineros de Chile también prestó su colaboración aquí en la cercanía de Punta Arena estamos en San Gregorio siempre dentro del territorio chileno y junto al estrecho de Magallanes por aquí van a pasar los competidores en el segundo tramo de esta tercera etapa del gran premio 1969 a la Patagonia este es un lugar histórico estos son restos de los barcos que inauguraron la flota magallánica a mitad del siglo pasado San Gregorio es un establecimiento fundado hace más de 100 años y que a pesar de estar ahora en inactividad está abandonado está perfectamente conservado con todos sus galpones aquí junto al estrecho de Magallanes y que se conserva repito como por ejemplo el galpón de Esquila que se conserva en perfecto estado y la herrería que está ubicada del otro lado de la calle todo esto nos hace pensar con tremendo respeto hacia aquellos pioneros que colonizaron la Patagonia en el siglo pasado porque todo aquí es muy muy riguroso hace 0 grados o menos el viento es como de 60 a 70 km por hora y hace muy pocos minutos soportamos una intensa nevisca pero el gran premio también pasa por aquí y en unos momentos estarán por aquí las primeras máquinas en dirección a Río Gallego bueno hablábamos recién de lo riguroso que es el clima aquí en esta región tan lejana del mapa y es riguroso para nosotros y también para los auxilios porque esta gente es muy sacrificada ¿desde cuándo están aquí? desde anoche aproximadamente a las 10 de la noche ¿sumieron en carpa? sí, en una carpa dormimos ¿y son frío? bastante la verdad que bastante y ahora soportar la nevada ¿de qué auto son auxilios? del coche 170 de Ciudad de Rojas pues por lo menos esperemos que venga bien ¿no? esperemos que sí fuerte y hasta luego gracias la nieve acumulada la nieve acumulada la nieve acumulada forma una capa un poco resbaladiza para los autos de carrera pero por lo menos va a aplacar la tierra lo que no va a impedir pasar un auto a otro que es la operación más peligrosa que hay en estos casos pero ya vamos porque ya vienen los primeros competidores y ahora sí es el primer auto que viene encabezando la caravana de regreso al territorio argentino en esta extensa planicie típicamente patagónica el único lugar más o menos ondulado todo muy árido muy seco avanza aquí lo tenemos es un auto de Dorrego competición un Peugeot 404 ya está aquí subiendo esta pequeña loma y ya pasa velozmente Francisco Mayorga el 111 que sigue adelante otra máquina siempre de la clase B recordamos la categoría A fue a Río Turbio la C a Ushuaia la B a Punta Arena Chile es otro Peugeot 404 del equipo Guillermo Villi Celeste y Blanco subiendo esta colina pasando el guardaganado ya en este momento el 128 de Carlos Menéndez Betty otras dos máquinas subiendo por esta planicie un Peugeot del equipo de Dorrego competición que está aquí derrapando suavemente en el Ripio Pepe Migliore el Fiat atravesado en la curva también del equipo oficial de concesionarios el número 19 de Esteban Fernandino Hijo otros dos autos a punto de pasarse en este momento lo hace dos Fiat 1500 Coupé una está aquí doblando muy fuerte con todo el 105 de Rodríguez Canero que acaba de pasar a Alberto Rossi con el 124 de Rigo competición doblando bien fuerte el 115 de Ricardo Bonano frena un poco en el guardaganado y se aleja hacia territorio argentino aquí junto al mar junto al océano atlántico estamos esperando el paso de la cuarta etapa del Gran Premio en 1969 a la Patagonia una etapa que está indicada por todos los cálculos previos como la más difícil de todo el Gran Premio 1367 kilómetros entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia será el filtro definitivo para este tramo y para el Gran Premio los que queden de aquí en adelante pueden pensar en posibilidades de victoria pero de ninguna manera en lo previo en lo que han hecho hasta ahora porque fue todo un preparativo para eso ya se están aproximando las primeras máquinas al final y vamos a su búsqueda porque ya están por llegar justamente tan escasa la llegada de automóviles y tan separados entre sí que los aviones están rastreando el camino con el fin de encontrarlos y este es el último control de paso de la cuarta etapa del Gran Premio la más larga la más dura de todas y aquí están las primeras máquinas llegan con las huellas del largo recorrido mil trescientos setenta y seis kilómetros por caminos que ofrecieron todas las alternativas por el interior de la Patagonia con una zona que dio y dará mucho que hablar Perito Moreno a pico truncado y ya van rumbo al final al esperado final de este tramo y aquí está el primero un Torino tres ochenta doble B es César Malnati saludando al público también en estos últimos kilómetros de esta larguísima cuarta etapa del Gran Premio sobre mil trescientos sesenta y siete kilómetros curva a la izquierda noventa grados lleva ventaja va muy tranquilo y una larga recta bordeando el océano Atlántico en una amplia bahía con una gran playa lo siguen los aviones como es de costumbre y ahora sí Malnati va un poco más fuerte hacia el límite entre Chubut y Santa Cruz y aquí está el primero de la clase B el 102 de Norberto Castañón un Peugeot 404 del equipo Guillermo Vili hace nueve horas cuarenta y un minutos exactamente que partió desde Río Gallego lo sigue volando a baja altura un Super Skymaster el avión que vigila los movimientos de los dos equipos Dorrego Competición y Guillermo Vili que corren con Peugeot 404 segunda máquina de la clase B el 108 un Peugeot 404 conducido por Eduardo Casá del equipo Dorrego Competición también en dirección a Comodoro Rivadavia García Veiga nos hace seña nos saluda con el auto muy deteriorado y haciendo un zumbido muy extraño ha sufrido un golpe con toda seguridad faltan lunetas parabrisas está golpeado por todas partes pero sigue en carrera aunque muy lentamente ustedes lo han visto los pilotos y tripulantes los dos piloto y copiloto se encuentran perfectamente ya que nos han hecho seña y han saludado en su camino hacia Comodoro Rivadavia y aquí llegan al control final los primeros autos mucha gente sobre el camino expectativa hubo asueto hoy en Comodoro Rivadavia para esperar el gran premio mucho entusiasmo y este es el final el esperado control final de la difícil cuarta etapa el tramo clave de todo el gran premio bandera cuadro muy pocas veces tan esperada